El mapa de la edición coleccionista Y he hecho una prueba con una cosa y que ha resultado ser cierta Y es que vamos a apagar la luz un momento Y os quiero enseñar algo, ahora no veis nada, yo tampoco, que esto lo vamos a hacer No es que vaya a tener una calidad muy buena Pero quiero que veáis algo, vamos a dar la luz Voy a acercarme, por aquí arriba veis el logotipo que se ve en brillante, ¿lo veis bien? Vale, pues vamos a ir pasando hacia abajo Ahí empieza a haber ciudad Y ahí ya es lo que empieza a llamarme la atención Veis que pone Titan P996 Laser Buzzard Y este circulito brillante es una cosa que solo se puede ver con ultravioleta Y pone aquí, toma el control Y se ve, no sé si exactamente es una flecha o algo señalando eso Ahí lo veis bien Y ahí empezamos a ver otra X, son lugares ocultos del mapa Ahí veis como una especie de círculo con dos rayitas Vamos a llamarlo cabeza Vamos a llamarlo cabeza Otra X, aquí cerca de esta zona Esas son las letras que ya había Ahí veis otra X, cerca de aquí Eso no es nada Y por aquí ya no hay nada Vamos a seguir pasando al siguiente trozo del mapa Mirad Ahí sale un puente dibujado, ¿lo veis? Y en esta parte de aquí hay una flechita que señala esta parte del puente Aquí pone patio David Davis y Grove Street ¿Lo veis? Ahí pone eso No sé dónde se referirá exactamente También estaba oculto Mirad, ahí tenéis una marca Es un... Una O Un cero Creo que es un cero Y ahí pone piscina Deep Pink Creo que pone eso Ahí tenéis otra marquita En esa zona Y ahí hay una cabeza Aquí pone aparta las estrellas ¿Veis ahí? No sé qué se referirá en esa zona Si seguimos Aquí pone bajo pared rocosa En esta zona exacta Habrá que mirar esas zonas Hay que investigarlas, ¿eh? Por aquí Uy, uy, uy Mirad esto Mira qué mal rollo Están aquí No sé Habrá que ir a mirar A ver qué significa todo eso Por esta zona Mirad Frank Masters Entre las cajas Y ahí señala Creo que tiene una pinta de sol, ¿verdad? Vamos a seguir viendo A ver si hay algo más Mira Aquí hay una X Uy, que se nos apaga Cerca de esta zona Del mapeado Espero que se vea bien Lo estoy haciendo con la tablet Porque no sé qué le pasa A mi cámara Que se ha muerto Hay otra cruz Cerca de esta zona Mirad Ahí sale Al hijo Una marca Y una cabeza Vamos a ver si hay algo más En esta esquina No, por esta esquina No parece que haya nada más Mirad Aquí pone Caseta de las vías ¿Lo veis bien, no? Ay, que se me apaga la luz Aquí P, V, O No sé qué Y una cabeza ¿Lo veis bien, no? Aquí un circulito Creo que es un 71 Parece ser En esta zona Aquí pone en el agua ¿Veis la zona más o menos por donde es? Aquí creo que hay unas letras Pero no se ven muy bien Vamos a seguir bajando Mira, una cabeza Seguimos bajando Mira Ahí pone Azotea SW ¿Lo veis ahí bien? Sí Hay unas marcas Cerca de esta zona ¿Lo veis? Ahí otra marca Y por último Justamente En esta zona del mapa Casi al final Lo veis que está en el borde Pone Sumergible Se ve borrosísimo Pero es lo que tiene la tablet Que no me hace ni puñetero caso Uy Esperad No se ve bien Ahí pone sumergible ¿Vale? Para que os hagáis una idea Justamente en la esquina del mapa Estamos en el borde Uy Es que hace daño ya Mirad Estamos en el borde ¿Vale? Pues en esa zona pone sumergible Vale Os quería enseñar una cosa aquí detrás Que no se ve nada Pero si encendemos la luz Ahí pone Lago Zancado ¿Lo veis? Autopista De Great Ocean Al norte Pasando por North Chumash No se si ponía eso exactamente 800 metros después Del ratón Cañón Una flechita Donde termina El guardarraíl Baja por el camino De tierra Hasta los muelles Lleva 500.000 En metálico Firmado X Vale Pero eso no es todo Si nos vamos aquí arriba No se si veréis enormemente Una pedazo T ¿Lo veis? Una T Si vamos aquí Aparece Una P Y si seguimos por aquí Aparece Una E Y aquí abajo pone Trevor Philips Enterprise Arriba está tachado Y aquí sale Enterprise Aquí abajo pone Armamento Narcóticos Intimidación Aquí ya no veo lo que pone Ropa Informal Y aquí una pedazo mancha Y aquí abajo Si seguimos aquí abajo Más manchas Que esas se ven mejor Las letras esas de ahí No sé por qué Se ven peor Vamos a ver si sale algo más Más manchas O si algo no hemos visto Por si No sale nada más Solo sale eso Pero ya os digo Que esta parte se ve fatal Con esta linterna A lo mejor con una más potente Más manchas en este lado Mira Hay otro Es como No sé Se han querido pintar En esta zona así Pero bueno Es para que os ayugáis una idea Realmente El mapa está muy cerrado Con estos secretos Vamos a hacer Una de lejos Para que lo veáis mejor Ahí lo veis Vamos bajando Un montón de marquitas Mirad todas las marquitas Que hay ahí Vamos ahora Por este lado Para que lo veáis así De lejos Todo lo que hay Oculto Y vamos Por el otro lado Que no nos queda aquí A ver si Estoy empapando En la zona correcta ¿Lo veis? Me lo haré Y bueno Estos son los secretos Del mapa Acordaros de Ver el sumergible Ahí sí que se ve Lo pone Y bueno Espero que os haya gustado Los secretos Que esconde El mapa azul Os veo en el próximo Hasta luego Y bueno Y bueno Lo más Todo lo más Lo más Y bueno Dele